No hay de queso, no más de papa, con rajas o salsa verde. La costeña felicita a Chespirito. Talento, creatividad y sensibilidad son algunas de las cualidades que han marcado la carrera de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Una vida llena de actitud, una historia que ha trascendido géneros y fronteras, clases sociales e idiomas. Hoy, Vicky Forbes se suma a este merecido homenaje y le rinde un tributo a su maravillosa carrera. Don Roberto, para Vicky Forbes, su actitud es única. Continuamos el vídeo con el Auditorio Nacional. Viene la hermosa Jimena Navarrete, acompañada de una dama que viene de Estados Unidos. ¿No es así? Vengan, acompáñenos para acá. Así es, Marco. Tenemos a Mari Cruz, una invitada muy especial el día de hoy. Sí. Queremos invitarla a que pase a sentarse con Chespirito. ¿De dónde vienes, Mari Cruz? Buenas, yo soy de Costa Rica, orgullosamente. Pero vives en Estados Unidos, ¿no? Vivo en Estados Unidos. ¿En dónde? En San Luis, Missouri. Muy bien, pásale para allá, por favor. Porque en este momento es un misterio. Pero le pedimos que se siente ahí junto a Chespirito y vamos a ver más adelante de qué se trata. Tú ponte cómoda y ahorita vemos qué sigue. Sí. Entonces, Marco, llegó el momento de conocer una más de las hermosísimas historias de lo que Chespirito ha hecho por el pueblo de América. Así que vamos a lanzarlos a Estados Unidos con uno de los conductores más importantes y queridos de habla hispana. Celebrando 50 años sin interrumpidos de transmisión de su sábado gigante desde los estudios de Univisión. Aquí está Don Francisco. ¿Qué tal, qué tal, Jimena? ¿Cómo está Jimena Navarrete, reina de la belleza? Junto a Marco Antonio, qué gusto saludarte. Reciban este aplauso de nuestro público entusiasta. Y también el mío, por supuesto. Y desde aquí también le mandamos todo nuestro cariño, Don Francisco. Adelante y bienvenido a este homenaje. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marco. Para mí también es un honor participar en este gran homenaje a Roberto Gómez Bolaño Chespirito. Les voy a contar una anécdota. A fines de la década del 70, todo el elenco del Chavo y el Chapulín visitaron mi país, Chile. Se presentaron ante más de 80 mil personas en el Estadio Nacional. En aquel entonces, mis tres hijos eran muy chiquititos y lo único que querían era conocer a todos estos personajes. A mi hijo menor lo llevé al hombro, los dos tomados de la mano y así nos fuimos al estadio con ellos. Y para sorpresa mía, Chespirito me recibió y fue muy cariñoso con mis hijos y conmigo. Es un recuerdo imborrable. Es que Chespirito ha marcado la vida de muchísima gente. Y aquí tengo otro ejemplo, el de la señora Maricruz Hunsiker Pérez. Ella misma nos cuenta su historia. Vivo en San Luis, Missouri, aunque mi país natal es Costa Rica. Mi nombre es Maricruz. Mi infancia fue muy difícil. Mi mamá era soltera, éramos cuatro hermanos. Por ejemplo, en la escuela nos daban el almuerzo y eso era todo lo que comíamos en todo el día. El Chavo de Locho llegó a mi vida de esta manera. Teníamos un televisor, el primer televisor que nos regalaron. Y nosotros, para nosotros era de oro, porque podíamos ver el Chavo de Locho. El episodio que yo más recuerdo y que le tengo mucho cariño es el de la Navidad del Chavo. La Navidad, ¿por qué? Porque no tuve muchas Navidades. Y cuando el Chavo hizo ese programa, me dio mucha nostalgia. Pero una cosa que siempre he querido, nunca he podido, es probar la torta de jamón. Yo quiero que él me invite a una torta de jamón. Yo me identificaba con el Chavo porque, a pesar de ser pobre como yo, él jugaba con sus juguetitos sencillos y yo también tenía los mismos juguetes que él tenía. Yo tenía un tío que venía y nos pegaba porque mi mamá tenía que estudiar en la noche y le molestaba la bulla. Tuvimos que irnos de la casa donde estábamos. Y cuando regresamos por mis cositas, lo poquito que teníamos, me los quemó todos. Claro que para él eran basura, pero para mí era lo más grande. Los poquitos que teníamos eran nuestros juguetitos. Pero cuando pensaba en el Chavo, ya no se me quitaba todo, ¿verdad? Sí, se me olvidaba todo. Gracias. Gracias por... Por hacerme feliz. Gracias por pensar en nosotros, los niños. Te quiero mucho, Chavito. Me imagino, Roberto, la satisfacción que debe sentir al escuchar testimonios como estos. Le mando un gran abrazo y el afecto también de todo nuestro público. Muchas gracias a don Francisco. Un aplauso para don Francisco desde aquí. Y en unos minutos vamos a regresar allá a Miami, a Univisión, porque ya me dijeron que ahí, en el estudio de Univisión, tienen al mejor amigo del Chapulín Colorado y que hoy mismo lo vamos a conocer. ¿No es así, don Francisco? Sí, Marco. Al regresar te prometo que te lo voy a presentar. Muy bien. Gracias. Aplauso para Univisión y para don Francisco. Oye, Roberto Gómez Hernández nos quiere decir algo que está en el jurado. Adelante, por favor. ¿Qué viene a tu corazón, a tu mente? Marco, yo creo que tú vas a estar de acuerdo. Al rato vamos a disentir sobre la experiencia de la gente que conoce Chespirito. Y si es un concurso de expertos, yo creo que quien debería estar acá sentado es Florinda Mesa. Que pase Florinda acá a ser parte del jurado. La villana voy a ser yo, la que les digo no. Se vota por el que gana, no por el que pierde. Entonces, no hay perdedores. Todo bonito. Muy bien. Entonces, hacemos el cambio y Roberto Gómez va a su lugar con el resto de la familia. Bueno, quiero, don Roberto, viene, ah, ya la habíamos mandado al jurado, pero la vamos a tener que regresar porque viene un momento romántico, precioso, así como para dos novios como Florinda Mesa y don Roberto Gómez Bolaños. Queremos traer este escenario. ¿Tú eres romántica? Yo soy romántica, claro. Es el regalo musical más hermoso que puede existir. Somos novios con don Armando Manzanero en persona. Para usted, don Roberto, para Florinda. Disfrútenlo. ¡Gracias! Los dos sentimos mucho amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos buscamos Como novios nos deseamos Y hasta a veces sin motivo, sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce De los besos Recordar de qué color Son 12 besos Como todos procuramos el momento Somos novios Siempre novios Solo novios Siempre novios Gracias por estar aquí contigo Roberto ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Queremos darte algo muy significativo Que es un gran corazón Para otro enorme corazón Roberto Cantoral Y el maestro Carlos Lara Que son mis compañeros Gracias por todo lo que nos has dado Muchas gracias Y esto cada vez se pone mejor Así que no te vayas Porque regresamos después de un corte Y más adelante La voz de Tadía emociona a Chespirito Juan Gabriel en una actuación extraordinaria Y el amigo de todos los niños Chabelo llega al escenario Con un regalo muy especial Siempre que se le chispoteaba Sacaba lo mejor de nosotros La costeña felicita a Chespirito